Música Me sacaste del abismo, me salvaste de mí mismo Me llevaste hasta el cielo después de estar en el infierno Música Me sacaste del abismo, me salvaste de mí mismo Me llevaste hasta el cielo después de estar en el infierno Me sacaste del fondo de donde estaba, me diste compañía cuando solo me encontraba Me extendiste la mano para darme de tu amor, cuando no valía nada tú me diste valor Me diste tu amistad, me brindaste tu cariño y devolviste la sonrisa que perdí cuando era niño Me apoyaste, me levantaste, estando enfermo, tú me curaste Eres un acta que me trajo alegría, dando la esperanza de un nuevo día Hiciste que creyera de nuevo en el amor, borraste las cicatrices que alguien antes me dejó Me cambiaste el carácter que tenía de ogro, gracias a ti he conseguido muchos logros Tú la mujer, la princesa que soñaba, la que tanto busqué, pero que no encontraba Tú mi inspiración, la que a mi vida trajo calma, tú la que sació, la sed de mi alma Eres el aire que respiro, eres el sol que por las mañanas miro La soledad no existe cuando estás conmigo Me apoyaste, me levantaste, estando enfermo, tú me curaste Eres un ángel que me trajo alegría, dando la esperanza de un nuevo día Me brindaste agua cuando estaba sediento Peleaste junto a mí cuando estaba en contra del viento Me hiciste regresar cuando me había ido Me enseñaste a luchar y a no darme por vencido A valorar las cosas y los pequeños detalles A demostrar amor sin miedo y que no me calle Expresar mis sentimientos sin temor alguno Y que en todo lo que hagas siempre es el número uno Antes no sonreía, ahora por ti sonrío Tus brazos son mi abrigo cuando el clima está frío Confío en ti ciegamente porque te lo has ganado Lograste lo que nadie y me has cambiado Cuidaste, curaste, me diseñaste lo que es el amor Tú me enseñaste, brindaste confianza y me enseñaste a amar Por ti y por tu amor no dejo de luchar Me hiciste un guerrero, por ti peleo, no creí en el amor Y es por ti que ahora creo Por tu amor peleo contra dragones, mujer como tú no hay constelaciones Sergio Gómez M.C. Cabrera Tú me hiciste un guerrero Eres el aire que respiro Eres el sol que por las mañanas miro La soledad no existe Cuando estás conmigo Me apoyaste, me levantaste Estando enfermo, tú me curaste Eres un ángel que me trajo alegría Dando la esperanza de un nuevo día Me sacaste de la misma Me salvaste de mí mismo Me llevaste hasta el cielo Después de estar en el infierno Me brindaste Tu amor sincero Y por ti yo soy Y por ti yo soy Un guerrero Un guerrero Sonriendo llores Vienen cosas mejores Que no sean tus lágrimas Las que reguen las flores Que tu sonrisa brille más que tu corona Una sonrisa sincera O la magia no funciona Sonriendo llores Vienen cosas mejores Que no sean tus lágrimas Las que reguen las flores Que tu sonrisa brille más que tu corona Nordín дужеวย Min verschiedenen cosas mejores Que no sean tus lágrimas Que cuando el eterno